Jajajaja Jajajaja Adi mi era kaketo singo ya mama Nifo kende manopogu wa mama la Jeni kifo kende manopogu wa dudo jango ma Wanya vibi Nye nyati polisa chile kende mami yo la Nyati polisa chile kende mami yo hera na mama u Lugaya mapenze ningumu Lugaya mapenze ningumu Ningumu kuelewa Nazima ue makini mama Nazima ue makini mama Lugaya mapenze ningumu Ngo mama Lugaya mapenze ningumu Ningumu kuelewa Nazima ue makini mama Nazima ue makini mama Baby kakoso ni lera tuwena we ya mama Hani kakoso ni wendo tuwena we ya mama Unachua nji bambi wena Onachua nji mami wenda Unakalo ni baby wenda Unachua nji mami wenda Ibe kikwaso naana, weniawea, dojo Chiumu moro kikwaso naana, weniawea, mama Nakalokia umami, wena Anikachuanyi, baby, wena Mbezi wangu mama, kuchumba wangu, baby Mbuka mbali tumetoka kibusa wangu Mbuka mbali tumetoka kidosho wangu, mama Mbezi wangu mama Mbuka mbali tumetoka kidosho wangu, mama Heri denba denba, nyathingi yura Ndi denba denba, ngamuge, yukore yoge Iri demba demba nya tigi yura ma Ida heka bando nya tigi yura ma Iri manyo kore nya tigi yura tutu I manyo kore nya tina maero ma Iri hoyo mugus nga mungu yukore onge I manyo kore nya tigi yura tutu Iri demba demba nya tigi yura tutu Kuna nini, simba kuna nini, leo kuna nini Iri demba demba nya tigi yura tutu ¡Suscríbete al canal! 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 Brayo, brayo, ahuja buonj Atoto ndetunde, nanondetunde, yonumosa ndetunde Nanondetunde, ah nanondetunde, anyajodam ndetunde Mamam ndetunde, umekelo ndetunde, ingayengo ndetunde Ndetunde, kondi se leo ni ndetunde Ndetunde, lano ndetunde Ndetunde, nyaro maro ndetunde Ndetunde, anyajodam ndetunde Ndetunde, anyajodam ndetunde Ndetunde, ah nanondetunde, nyaro maro ndetunde ¡Suscríbete al canal! 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 Ni ta kua sawa Digni tinde faos kwenya semea Digni tinde faos kwenya semea Nijomose konyo haa Akwa yorutu mundu kwitu Nijomose chumkodwa Akwa yorutu mundu kwitu Timjoy manduto Akwa yorutu mundu kwitu Masha bikiduto akwa yorutu mundu kwitu Nijomose konyo waduto akwa yorutu mundu kwitu Jolatini duto ala modu wotu tingu mado Nijomose konyo waduto Mothu mundu kwitu yae Yelukinji ni el hudaneguudu siaya Marikiwa studio Yelukinji ni el hudaneguudu vinukin Tumtima nade hudukoni Iki juli maudio genye hudukin Tumtima nade hudukoni Mapumuluonga lukime hudaneguudu siaya Inga maero siye pa jayayayotu Tumuluonga lukime hudaneguudu siaya Inga maluoro hudaneguudu siya Uwima neno monstro uoyo girieko Neno vijewendi Manyocho luonga naduane na kisumo Inga maluoro hudaneguudu siya Tumuluonga lukime hudaneguudu siya Tumuluonga lukime hudaneguudu siya Sillipa kavuyo moskos y pegue Kisuma chopigo kinjige wangonyango Ayuda luki kawuyo moskos y pegue Omi ya mosongolo kacholambutuza kwa bando Ujo maero Tanyimane yostima hujo bondo nusignal Uyucha loro Pratego tudagijo madongo nusiaya Y a maverna Y a luke o tu daguijon madongo hudisayas Y a maera sana Y a te go ney wa ya gicheno duwa nukotla ye wachimoro Lukiwa ya gicheno duwa nukotla ye wachimoro Onyiso jabanyo kegijule mwenya seme Uinje Talusi pemi wero te vinyo ka pinyo heru Abendewera Umi wero vinyo ka pinyo heru Abendewera Herare moni wero ma vinyo ka pinyo heru Abendewera Umi wero vinyo ka pinyo heru Abendewera Herare moni wero ma vinyo ka pinyo heru Abendewera Herare moni wonyo bando ni wero ma pinyo heru Abendewera Umi aseme Ustipu kuyo ya kamula pakieja nyakacha Umi nusela Ustipu ili kakwanya nguongo kulu Mujo game Usipu ili kakwanya Luongi koda banjo Yo malongo Usipu kasukurafu Mawunya chula betumulung Mujo mabeoba Usipu koto ngayo Luongi ujo game Tilingo maero Yaote nyara bandu Luongi katumumakumacho Ya yata Yaote nyara bandu Nangu vO kapinyo ma koma Pinyi uwe jo siahe Ma po malongo Guro laki na cha no nyewe Nyaybuda nagro niko Mpu malongo Guro laki na cha no nyewe Usipu maero Nere Por el camino me voy a hacer mi lago Un tiempo en la de hoy El agujero por el negocio ¡Suscríbete! 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 Chupo sana huduminu kinyo Anotama we Anotama gojo Ale mziki siasa Kendo ya no honga gojo Yo siaya dala siaya kababa Siaya kababa Watemo mwachupo yo siaya Kena tungo doremu Mwango chupo Dosimba gojo ya lan mwango chupo Habiko mini bliz mwango chupo Kiko jaka gunde mwango chupo Kipi wama senonu mwango kombo Mwango jaka nisa mwango chupo Eni baba manu mwango chupo Omondi waduririere Omondi waduririere Samo binire ni wangucho Mwango chupo 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 Gatala muziki siasa Aja ngoma yae Aja tumi yae Nakoni ngoma yae Jotumbe magochu kawona penyo Dapwere u Jotumbe magochu kawona penyo Jotumbe magochu kawona penyo Dapwere u Jawaturu pamoja Takwa paruru nene Takajotumbe magochu kawona penyo Kunjine kikelo mabechu Tindegigo lalte Mati ulo kesiasa Politics Jawaparuru nene Kwa paruru nene Kako kachubiigi Julidu ni ambaya Ojunjuja gita Anosito kalea Takavino lawi Jogine kuchu mabeli Kunjine kikelo mabechu Tindegigo ziki siasa Yatine muziki siasa Unya simena Kudu minu kinyuja Kudu minu kinyuja Kudu minu kinyuja Aja banji Kudu minu Kudu minu Kudu Kudu minu Kudu minu Kudu minu Kudu minu ¡Suscríbete! Ako Samoa Ako Samoa Akenyati wagocho waluarote en ubinu Akenu diseme Omabini wagocho Isiayaka baba Migori wagocho Isumo wagocho Usia wagocho Dakamega wagocho Ugenyadalawa Wadonjokuwani Mombasa wagocho Jamali niwagocho Isiayaka baba Ugenyadalawa Netaba Metaba nini kona yudanya Thigiri chinyagopija Maru indika yudanyatiri chinyamurunga Oneto anokoromo jawia Paru anokoromo jangomo Adwana nini guiwanganya kupija Adwana nini mama Adwana nini walose mati nyagupija Pibi nangiyo godo kapuduwa dongo kapuduwa kitoru Adwana nini walose mati nyagupija Pibi nangiyo godo kapuduwa dongo kapuduwa kitoru Pibi nangiyo godo kapuduwa dongo kapuduwa kitoru Pibi nangiyo godo 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 kapuduwa kitoru Oh 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 Inye kende mama, inye kende toto, inye kende nyago nyangaleme Upio mwalimu, upio tijo, upio wuko yungi E adeknik, adeku chunia wapi Roba roba Paro pio nedama, nyesembo winjae Elando nyatijo ramba inkanya Modima, nyesembo Muzica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.